Hay muchas cosas que mejorar. No tenemos hoy en la ciudad, ni tampoco en la región, la infraestructura hotelera suficiente para darle cabida a una sede seria. Y también en el estadio, que es fantástico, porque es un estadio del que te enamoras simplemente al entrar y pisar el césped. Pero hay muchas cosas que aquí tendrían que cambiar para poder llegar a aspirar a una candidatura de esa dimensión. Y vamos dando paso a paso. Creo que el proyecto que presentaremos será no nada más ambicioso, pero lograble y que tendremos las condiciones para poder construir a través de ello una vocación distinta en lo económico, en lo social y en todos los sentidos, en la derrama económica para toda la comunidad. Tenemos una última pregunta, por favor. ¿Hay contacto con el ayuntamiento fluido? Sí, fluido, muy fluido con el ayuntamiento. He tenido muchas reuniones y muchas conversaciones también con el presidente de la comunidad y todos comprenden lo que esto implica. No es un reto fácil, hay mucha competencia. Pero en la medida que la comunidad, me refiero a la sociedad en general, que los empresarios también de la región y empresarios de fuera, porque aquí se requiere hacer una A más B más C más D igual a esa candidatura. Pero la candidatura no solo puede significar un evento de un día, o de tres días, o de un mes. Tiene que significar una vocación diferente de generación de empleo, de generación de valor en una tierra fantástica que creo que está llamada a grandes cosas. Presidente, volviendo un poco al día de mañana, que es un día importante y que el club ha querido tener un detalle con la afición también importante a la hora de que sea la cifra, la quentone, el himno. ¿Usted ya se sabe el himno del esporte y lo vamos a ver cantar en el palco? Pues mira, cantaré las partes que más o menos me sé. No hay muchas canciones que yo me sepa, pero las que canto y los pedazos que canto, los canto con mucha pasión y con mucha intensidad. Muy bien, gracias a todos. Gracias.